Con gran éxito, la Cámara de Comercio de la Libertad realizó la segunda edición de Conexión Empresarial, que contó con la participación de más de 80 gerentes y representantes de empresas, quienes ofrecieron sus servicios y productos en una rueda de negocios. Jorge Burgos Coloma, representante de la empresa Sodexo Paz Perú, resaltó la iniciativa de la Cámara de Comercio de la Libertad porque ayuda a que empresas transnacionales como la que representa amplíe su red de negocios. Es una muy buena iniciativa que tiene la Cámara de Comercio de la Libertad, en donde nosotros como empresas transnacionales podamos también conocer y brindarle los servicios a las empresas nacionales, conocernos más, desarrollar más esta red de negocios en donde el Perú y la economía puedan mejorar día a día. Nathalie Chumbe, representante del estudio de Abogados Muñiz, nos compartió su experiencia en la segunda edición de Conexión Empresarial y resaltó su satisfacción al poder conversar con representantes de otras empresas. Ha sido muy gratificante poder conocer a otras empresas, no solamente de Trujillo, también había también empresas que vienen desde Lima o a nivel nacional y ha sido interesante poder conocerlos. Intercambiamos tarjetas de presentación y más adelante ya se podría hacer una reunión más amplia para poder conocerlos un poco más, pero muy interesante. Finalmente, Wilson Campos de la empresa GARC, Asesoría Empresarial, invitó a todos los agremiados de la Cámara de Comercio de la Libertad a participar en las próximas ediciones de Conexión Empresarial para poder interactuar con nuevas empresas. Los recomendaría, los invitaría a todos que puedan participar en este evento, de tal manera de que vean no solamente la Cámara de Comercio como un lugar en el cual se puedan inscribir, sino que les permita interactuar con nuevas empresas, con nuevos empresarios, con personas jóvenes incluso que están proyectándose en nuevos proyectos. Conexión Empresarial